Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Música Música Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Música 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 Música